Buenas, hoy os traigo este Fluid Nail Art en vertical de cuatro colores y sabéis que es lo mejor de todo que está hecho con un plástico sí sí con un plástico queréis ver cómo pues os invito a que os quedéis en el vídeo este es el material que yo voy a utilizar y comenzamos con la manicura como os he dicho vamos a utilizar cuatro colores que son estos tres de easy y este de winnie y un plástico yo he utilizado uno de los que traen por encima las water decals y vamos allá necesitamos un tapete de silicona o una superficie plástica de la que luego se vayan a separar nuestras pegatinas y vamos echando en horizontal o en vertical depende como queráis va a ser igual los distintos colores yo he escogido este orden primero el rosa luego el malva luego el amarillo y luego el verde voy a hacer todas mis uñas con el mismo patrón pero podéis cambiar y ahora lo más sencillo cogemos el plástico aplastamos un poquito y levantamos levantamos del lado que quiera que se haga la transición de los colores es decir si yo quiero que se mezcle el verde encima del amarillo el amarillo encima del morado y así tiro como lo estoy haciendo del lado del verde hacia el rosa si quisiéramos que se mezclen al revés tiraríamos en la otra dirección tiraríamos del rosa hacia el verde y lo mismo si lo que queremos es que la transición se hiciera en horizontal pues simplemente hubiéramos puesto las líneas en horizontal y tiraríamos de abajo arriba o de arriba abajo es muy sencillo ya veis que lo podéis hacer con material que tengáis por casa si veis que no son mezclados suficientemente los colores pues repetís como he hecho yo en esta pegatina y veis que el sobrante del plástico lo podemos ir dejando por encima del tapete e incluso si hemos cargado muchísimo puede que hasta nos sirva para hacer una pegatina yo voy a ir realizando hasta cinco pegatinas porque voy a colocarlas en todas mis uñas veis que es un sistema que quedan las uñas como distintas entre sí porque el patrón es el mismo pero el mezclado pues no conseguimos siempre el mismo a veces el verde se mueve más y tapa los colores otras veces se mueven todos parecido eso es ir cogiendo el truco y mezclarlas tanto como queráis ya tengo todas mis pegatinas y las he puesto por encima aunque no ha quedado grabado en el vídeo top coat un top coat transparente que no se ha desecado rápido para darle un poquito más de cuerpo y que se puedan despegar mejor en mis uñas yo ya tengo echada base siempre protegeros las uñas y en este caso no he aplicado ningún color de base pero si queréis podéis aplicar cualquiera de los que habéis escogido para hacer esta transición para que si os queda algún huequito pues que no se vea pero como sí que es verdad que estos esmaltes son muy cubrientes y no se ve el fondo de la uña pues yo decidí no utilizarlo y así tampoco tener que esperar mucho tiempo de secado sí que es verdad que se me seca demasiado la base de las uñas mientras hacía las pegatinas entonces como veis aplico un poquito de top encima de ellas para que la pegatina pegue bien simplemente con un poquito de top despegamos la pegatina la presionamos sobre nuestra uña y yo me estoy ayudando de esta patita de cabra de silicona para que pegue bien también podéis hacerlo con los dedos con un bastoncillo con una esponja con lo que queráis que sea suave y que no va no vaya a dañar la pegatina vamos a terminar ahora con el último de nuestras de nuestros dedos el del dedo la uña del dedo pulgar y a continuación lo que vamos a hacer es ir eliminando todo el sobrante de las pegatinas caseras que nos hemos hecho con esta técnica para ello vamos a utilizar esta limita para quitar el borde libre de las uñas y el empujador de cutículas para eliminar el resto de la pegatina como siempre os digo en estos procesos en los que se os puede quedar pegado el esmalte por el dedo o por la cutícula podéis utilizar látex yo la verdad es que me pongo hace la manicura y muchas veces se me olvida echarme el látex pero sí que es verdad que la limpieza es mucho más sencilla si lo pones como estas pegatinas estaban bastante secas no se quedan pegadas en mis dedos y veis que se separan bastante bien también os podéis ayudar con un poquito de quita de quita esmalte dándole en el borde para que se pare y podáis romper mejor el sobrante esto ya cada una que utilice la técnica con la que se sienta más cómoda tarde menos y le queda un resultado mucho mejor a mí la verdad que lo de la acetona yo no sé si es que soy yo un poco bardalilla para ello pero a veces se me manchan todavía más las cutículas porque como que deshago demasiado el esmalte con ello entonces no es una no es una opción que suela que suela utilizar pero bueno para saber eso hay que probar así que os recomiendo a las que no lo hayáis hecho que probéis las diferentes opciones que tenéis y luego os quedéis con la que mejor os venga sí que después de eliminar con él con el quita cutículas todo el sobrante vamos a darle un repaso a todas nuestras uñas con el palito de naranjo y el quita esmalte siempre libre de acetona para que no nos reseque las cutículas pero si no tenéis podéis hacerlo con el de acetona y luego hidratarnos muy bien echaros aceite y cremita de manos bueno pues ahí veis vamos a ir repasando todas nuestras uñas para darles una mejor forma en la parte de la cutícula y eliminar lo que nos hayamos salido es una manicura muy sencilla muy rápida y que no necesitáis tener ningún material raro y podéis hacerlo con productos que tenéis por casa porque ya os digo que yo he utilizado ese plástico pero nos vale cualquier plástico el de cualquier cosa que hayamos comprado que venga con un plástico un poco un poco flexible que no sea muy rígido para que podáis levantarlo y ahora como siempre lo que vamos a hacer es proteger nuestra manicura con top coat en este caso de secado rápido como el de sechevite nos va a aportar mucho brillo y durabilidad a la manicura y recordad hay que aplicarlo también sobre el borde libre de nuestras uñas y ya está nuestra manicura este es el resultado muy colorido verdad a mí me encantó si os gusta ya sabéis darme un like comentadme y os invito si no estáis suscritas todavía a que lo hagáis y podéis seguir viendo mis vídeos por aquí os voy a dejar algunos para que podáis seguir viéndolos hasta la semana que viene y nos vemos en el vídeo próximo muchas gracias